Estamos en el centro de atención primaria, en el San Isidro Labrador, la intersección de Tonkinson y Andrés Rolón. Acá es un lugar equidistante de La Cava y todos los barrios de esta zona de San Isidro. Y en este lugar donde se integran a todos los sectores sociales, lo que se hace es una labor del municipio y de Asiapo con otras entidades que en las que ustedes recién mencionaban. Y esto da la posibilidad de que trajeron durante esta cantidad de días, es decir, hasta diciembre, este mamógrafo para trabajar en el centro de atención primaria. ¿Por qué? Porque hace una labor de prevención independientemente de los mamógrafos que actúan en los hospitales. Para nosotros es muy, muy importante, la prevención es fundamental y más en este tipo de enfermedades. Es una campaña que fortifica una...